El Senado de la República ratificó el nombramiento del licenciado Mario Moya Palencia como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. En la sesión pública ordinaria de la Cámara de Senadores, Moya Palencia rindió la protesta de rigor y se comprometió a cumplir el cargo con lealtad y conforme a la Constitución de la República. El líder del Senado, Antonio Riva Palacio López, fue el encargado de tomar la protesta al nuevo embajador ante la ONU. Moya Palencia, que sustituye en el cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. XRX Radio Fécil. XRX Radio Fécil.